Este partido nos da tiempo para mucho, para comentar y hablar, porque está amarguito. Destaco, lo quiso hacer Mario Frick, ya la tiene el capitán Andrés Herzog. El toque de primera vez a Barcelona, ¡sí, gol! ¡Gol! ...por las espaldas de los defensores. Vemos cómo se va ubicando, pero el toque, impresionante cómo le tocan el balón. Me parece que era Ivica Vastich, que la toca suave para que entre. Le pegue con la parte externa y el botín derecho, buscando el segundo poste con Comba. Herzog para Vastich, que toque de primera. Este toque mata la defensa de Lechelstein. Y ahí aparece solo Eduard. Y Berzergaard entra, un defensor, 24 años de edad. El cabezazo, ¡un gol! ¡Gol! ...de la esquina despierta el público. Un tiro de esquina, se quedó apagando el arquero. Peter Yali, que no salió. Y de esta manera, por el segundo poste, Thomas Flogel, que había intentado en un par de ocasiones, remata de cabeza para poner el 2 a 0. Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe. Y aquí se rompió. ... ... ... ...